En una acción conjunta de la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional y la Armada Nacional, fueron descubiertos puntos ilícitos de acopio de peces en Puerto Carreño y Chava. En estanques permanecían agrupados 25.000 peces de diferentes especies, cuya pesca es prohibida durante esta época del año por estar en periodos de veda. La caza de variedades encontradas afecta su reproducción y desarrollo y las podría poner en peligro de extinción. Estas especies, muchas de ellas de ornamentación, fueron recuperadas en siete inicios de registro y allanamiento, en las que también fueron capturadas seis personas. Los 25.000 peces fueron retornados a su hábitat natural en los ríos de Meta y Vita. Por su parte, los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías e imputados por los delitos de ilícita actividad de pesca, cargos que aceptaron. Las investigaciones continúan para identificar a los responsables del tráfico de estos animales y coordinar el traslado de Bogotá y otras ciudades del país para ser comercializados. La Fiscalía habla con resultados.